Nos vinimos en esta mañana, aquí medio temprano todavía, mitad de mañana, aquí al barrio Balaco. ¿Por qué? Porque aquí se va a presentar el centro de salud móvil, ya está todo el despliegue municipal, ya está acá, ya están preparadísimas desde temprano. Bueno, estamos esperando el camión, así que bueno, eso también es importante. Bueno, cuéntanos cómo se preparan para esta jornada. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Sí, es verdad, nos avisaron que el camión llega a las 10 de la mañana, pero sí estamos desde temprano, desde las 9, como estábamos citados, las distintas áreas de la municipalidad, como siempre, estamos desde salud con vacunación, con salud sexual, políticas de género, bromatología, está la gente de niñeces y adolescencias, de desarrollo social, bueno, para poder traer todos estos servicios y que las personas puedan acceder a todas estas áreas de la municipalidad. El camión, el beneficio que nos trae es que tiene unos consultorios, que por ahí dan un poquito más de privacidad, donde se va a hacer la colocación de los implantes, que nosotros de todas maneras las hacemos cada vez que venimos, y toma de papanicolago para la prevención de cáncer de cuello uterino. Así que bueno, a la espera de que lleguen estos consultorios y que podamos empezar la actividad de lleno. Bueno, Sofi, igual le genera también siempre expectativa, siempre mucha alegría, ¿no? Digo, acercarse a los barrios, compartir con la gente, saber que después la gente se acerca muchísimo al centro de salud móvil. Sí, sí, ¿cómo andás? Buen día. Bueno, trabajamos mucho los días previos, hoy la verdad que es un día horrible en cuanto al clima, pero no queríamos suspenderlo, pensamos temprano si suspendíamos o no. De todos modos, bueno, las propuestas están todas, para que se acerquen, para que consulten, y bueno, y desde temprano tenemos los profesionales para que vayan orientando, y quien necesite la consulta, lo citamos un ratito más tarde para hacer la práctica que necesite. ¿Hasta qué hora van a estar en el día de hoy? Está programado hasta las 12, teniendo en cuenta la demora del camión, quizás estemos un ratito más, pero bueno, para contarles puntualmente, estamos colocando implantes subdérmicos, que es algo muy importante, por ahí nosotros lo decimos con naturalidad, pero el implante subdérmico es un método anticonceptivo de larga duración, que dura 5 años, que tiene muy fácil colocación, es hormonal, es muy caro, y lo estamos poniendo de manera gratuita, además de hacer consejería, además de todo el resto de las cosas de salud, pero nos parece que es algo que está buenísimo y es muy importante tenerlo. Bueno, me encanta, no sabía, por ejemplo, ese dato. Luz, nos contabas fuera de cámara que también se viene una semana o un mes importante, así que bueno, contanos vos de qué se trata. Bueno, por supuesto, hoy, 1 de agosto, comienza la semana mundial de la lactancia, así que, por supuesto, como siempre, nos sumamos a la celebración. Se nombra del 1 al 7 la semana de la lactancia, pero en realidad es el mes de la lactancia, desde la municipalidad tenemos varias actividades pensadas para desarrollar durante este mes. Hoy, particularmente, vamos a arrancar con un taller de lactancia acá en el comedor, aprovechando el centro de salud móvil, así que en un rato nos vamos a juntar con las personas que lleguen hasta el comedor para poder charlar un poco acerca de sostener la lactancia cuando hay periodos de trabajo, cuando uno vuelve al trabajo o actividades educativas o demás. Así que bueno, un poco el lema tiene que ver con generar equidad para sostener la lactancia. Entonces, bueno, en base a este lema es que vamos a ir desarrollando distintas actividades. Lo publicamos en un flyer, también mañana va a haber otro taller en el hospital para las gestantes, vamos a hacer un taller en el centro de desarrollo infantil, hablando un poco de la lactancia en corresponsabilidad, que a veces nos centramos mucho en la fisiología de la lactancia, lo que hay que hacer, las posiciones, la leche y demás, y no en cómo tanto las familias como la sociedad debe apoyar al sostenimiento de la lactancia. Así que lo vamos a tomar un poco más por ese lado y sacando por ahí a las que lactan siempre de la tarea de cuidado, ¿no? Así que le queremos dar esa perspectiva junto con la oficina de género. Excelente. Bueno, además uno dice lactancia, algo tan simple, tan sencillo, algo que no es tan simple ni tan sencillo. No, no es tan simple ni tan sencillo, pero tampoco es tan difícil si como sociedad empezamos a entender que para que una persona pueda lactar es necesario sostenerla, ¿no? Así como en algún momento se podía ser madre y trabajar, y era muy difícil, y de a poco fuimos cambiando un montón de cosas como sociedad, lactar también es algo que tiene que acompañar toda la familia y toda la sociedad y adaptar los lugares para eso, las condiciones de trabajo. Desde esta perspectiva, y en comunicación con la empresa Bagley, es que para fin de mes inauguramos en el Hospital Municipal una sala de lactancia, un espacio amigo de la lactancia, que es una habitación muy linda, está quedando muy bonita, donde están las comodidades para que tanto el personal como las personas que por alguna circunstancia estén en el hospital y tengan que lactar, puedan tener un espacio tranquilo, cómodo, armonioso, que sabemos que son cuestiones fundamentales para sostener la lactancia. Bueno, además de sacarse leche, de que vamos a tener los kits de lactancia para sacarse leche, y para poder conservarla también. Y retomando algo importante de esto que dice Sofi, acerca de las elecciones en su momento con la maternidad y con el trabajo, también tomar la lactancia como una elección y como un deseo de las personas, ¿no? A veces está como muy sobreentendido que uno tiene que maternar, que tiene que lactar, y bueno, hoy queremos tener otra perspectiva y empezar a desarrollarlo de esta manera, que realmente es un deseo, ¿no? Ambas cosas. Así que bueno, trabajando en eso. Bueno, me encanta, me encantan todas estas opciones que hay, cómo se van abriendo así cada vez más a la comunidad, y cómo obviamente se pueden dar este tipo de talleres que son tan importantes, tan interesantes para toda la comunidad. Sí, lo que dice Luz es sumamente importante y es algo que venimos discutiendo, y hasta filosóficamente, ¿no? De esto de no instalar nuevas moralidades de lo que debe ser, sino abrir a las posibilidades para que cada uno pueda elegir, tanto desde la interrupción del embarazo, desde la lactancia, desde el género, desde un montón de cuestiones. No debemos instalar nuevas moralidades inhabilitando otras, sino abrirnos al respeto por las decisiones y las particularidades. Bueno, por lo pronto y por último, creo que si no leí mal, va a haber hasta corte de pelo en el día de hoy, ¿verdad? Sí, sí, sí. Me olvidé de nombrar a Envión, que junto con Niñeces y Adolescencia traen esta propuesta, que la verdad que es bárbara. Siempre hay un montón de personas ahí esperando para su corte. Así que sí, sí, sí. Bueno, chicas, felicitaciones. Muchísimas gracias. 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 Gracias.